Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... ¡Hello people! Hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Sonic en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de... ¡Cinco mil pedazos de likes! ¡Sí! ¡Cinco mil likes de todo el mundo, de everyone por este vídeo tan espectacularmente espectacular! Porque es muy bueno, muy gracioso y muy épico. Así que amigos, ¿le habéis dado a like? ¿Sí? ¿Le habéis dado? Pues muchas gracias, hermosísimos de corazón. Ahora que le habéis dado a like, podéis suscribiros al canal que no os cuesta absolutamente nada. ¡Es solo un botoncito! ¡Venga! ¡Dale ese botoncito por favor! Hoy le vais a dar, le vais a dar, le vais a dar con el dedo índice de vuestra mano, ¿vale? Tenéis que darle el botoncito con el dedo índice, ¡plá! En suscribirse. Ya sea en el ratón, ya sea en el móvil, donde sea. A vosotros le hacéis ¡pá! Y le dais a suscribirse. Y así tenemos ese reto cumplido y a mí me hacéis muy pero que muy feliz. Así que, ahora que le habéis dado a like, ahora que os habéis suscrito, podéis dejar en los comentarios qué otros capítulos queréis ver, qué otras ideas, qué otras cosas queréis que pasen. En la vida de Sonic, en el roleplay de Sonic, en la serie de Sonic, en Minecraft. Ahora, sin más dilación, os dejo con el capitulazo de hoy. ¡Ah! 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 ¡Uy, vale! ¡Uf! Otro día, espero que no sea tan extraño como los que vienen sucediendo. ¡Oh, sí, sí! ¿Por qué no? ¡Que sea extraño! ¡Claro que sí! ¡Viva la vida, hombre! Bueno, hace un día precioso para... para... para hacer un día pre... precioso. En fin, sigamos, veamos. ¿Hacia dónde puedo...? ¡Shadow! ¡Shadow! ¿Por qué vas tirando tortugas? ¡Shadow! ¡Oh! ¡Hola, Sonic! ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Has vuelto a subir? ¿Cómo lo has hecho? ¡Eres increíble! ¡Hola, Shadow! ¿Cómo te encuentras, friend? ¿Cómo estás, amigo? Venga, tortugas... ahí van. Bueno... ¡Eh, yo, bien! ¿Y tú? Tortuga... ahí va. ¡Ahí va! ¡Qué buena, Shadow! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Uuuu! ¡Eh! ¡Toma! Se quedan flotando en el agua, es lógico, ¿no? Sí, sí, porque son tortugas... Bueno, ¿qué pasa, Shadow? Cuéntame, cuéntame, cuéntame de tu vida. ¿Qué tal todavía? ¿Qué tal todavía? ¡Huey, nada! Estaba yo por aquí... ¡Abrí la puerta! ¡Y! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta y entré la puerta y entré la puerta... ¡Wow! ¡Increíble tu vida, Shadow! ¡Eres increíble, eres apasionante! Lo sé, lo sé, lo sé. Nada, estaba viendo... Me estaba tomando una cerveza y viendo un programa en la tele. ¡Ah! ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué programa? Se llama... Bueno, no es un programa, es una serie. ¡Una serie, una serie! ¿Cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama? Mira, La Isla de los Animatrónicos. ¡Uy, eso... No sé lo que es, eh. No me suena. No, pues deberías verlo. Es muy interesante, ¿eh? Sí. Oh, vaya, pues bien, bien. Genial. Luego hay este otro, mira. Ahí está. ¿Esta, la ves? Sí, ¿cómo se llama? Ah, no sé cuál es. The Walking Dead de Minecraft. ¡Hala! Pues mira, yo no hablaría mucho de esas series porque si no la gente las volverá a pedir y como no les gusta luego, pues es como un poco incongruente. Entonces te pongo esto, este. Este mola. ¿A que sí? Sí. ¡Uh, cómo mola que es! No sabes cuál es, ¿no? No. Sonic y Shadow en Minecraft. ¡Uala! ¡Qué pedazo de roleplay, chaval! Me encanta. Ojalá podíamos grabar nosotros aún así. Sería increíble. ¡Uala un montón! Sí, la verdad. Pero bueno, ahí estaba. Tú comí cervecita fresquita. ¿Y tú qué tal? Ah, pues yo aquí, nada. Resulta que me he despertado y he dicho, ¡hoy me voy a comer el mundo! Pero no tengo mucha hambre, así que, nada, daremos vuelta a lo que digo. Vale. Oye, por cierto, quiero enseñarte algo. ¿Qué me quieres enseñar, Shadow? Madow, ladow, 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 ladow? ¿Ves este reloj de aquí, no? ¡Lo veo! Bueno. He descubierto algo anoche. Oh, ¿qué descubriste? Algo que perturbó un poco, la verdad. ¿What perturbed you, Shadow? ¿Ves que no se mueve, cierto? Pues sí, está un poco averiado, ¿eh? Igual hay que llevarlo a un reparador de relojes. ¿Eh, Shadow? Atento, porque te voy a... ¿Qué? ¿Por qué tienes tetas? ¿Qué dices? Bueno, nada. Sigue, sigue, dime. Las cosas del reloj, ahora te explicaré. Ah, vale. Eso es todo... Eso es por el reloj. Suceden varias cosas. ¿Qué sucede, Shadow? Lo primero es súper importante, poner esto, fíjate, lo estoy buscando, ¿vale? Vale, vale, oh, Dios mío, Shadow, ¿qué me estará ocultando este reloj? Recuerdo que sí lo compré a una mujer que me dijo, toma, y yo le dije, vale, toma. Vale, me he sentado. Vale, vas un poco rápido, también te lo digo. Ah, vale. Vale. Dale. Me he sentado. Ahora, viendo este reloj fijamente... Sí. Tienes que mirar al centro de las agujas, ¿vale? Al centro. No sé qué va a suceder, yo por lo visto, pues bueno, tengo pechos ahora, pero bueno, escúchame. Tienes que pronunciar tres palabras. Vale, vale. Las vas a repetir conmigo, ¿vale? Vale. Vale. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Estás listo, amigo? ¡Chic! ¡Estoy listo, tonto! Vale. ¡Holo! ¡Ask no! ¡Ask no! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Wazka! ¡Wazka! ¿Qué ha pasado? Me noto diferente, Shadow. Me noto... ¡BOOM! ¡Holo! Soy... ¡Soy Boom! Y encima, Boom tocho, ¿eh? ¡Werlo! Shadow, esto es increíble. ¡Ese reloj! ¡Wow! ¡Al carajo! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¿Y tú? ¿Y tú no? ¿Tú no eres Shadow Boom? ¿Eres tonto? ¡BOOM! ¡Cómo mola el Shadow! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva la vida! ¡Uy! Está muy oscuro, tengo miedo. Shadow, Shadow, tengo miedo. Está muy oscuro. ¡Pero eres Sonic Boom! ¡Pero soy Sonic Boom, baby! ¡Wow! ¡What's up, bingo! ¿Y esto qué es? ¿La tumba de mis hijos? ¡No importa! ¿Quién quiere hijos teniendo? ¡Pum! 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 ¡Vamos eso, Shadow! ¡Oh, Dios mío! ¡Ojalá me pegarás a mí! ¡Pégame! ¡Azótame, Shadow! ¡Sigue haciéndolo! ¡Oh, sí, Shadow! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡A mí me suena el rum, rum! ¡Vale, ya! ¡A ti te suena el rum, rum! ¡Ya, Shadow, Shadow, Shadow! ¡Rum, rum, rum! ¡No, no! ¿Qué pasa, Shadow? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer ahora siendo Sonic Boom? Podríamos volver a probar conmigo a ver si funciona ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dale, Shadow! ¡Dale, Shadow! ¡Vado, maduro, maduro! ¡Vado! ¡Vale, tengo que poner la silla de nuevo! ¡Pérate! ¡Ahí está! ¡Vale, Shadow! ¡Vale! ¡Wow! Mira fijamente Ah, yo también tengo que mirar Sí, claro, los dos, ¿no? No, no, primero tú Yo primero, vale A mí déjame un ratito más así Vale Yaskunar Yaskunar Shadow Shadow Yaskunar 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 Shadow 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 ¿Qué pasa? Que estás que perdieron Es un bicho muy fuerte Es un bicho muy sangriento Da mucho miedo ¿No me veo igual? ¿Cómo? Shadow, eres, eres, eres ¡Guau! Das todo el miedo, pavo, eh Das todo el miedo, pavo O sea Shadow, das todo el miedo, pavo, eh Ahora tú, ahora tú, ahora tú Yo, pero igual me convierto En un monstruo más terrible aún Vamos, vamos, vamos No, no, vale Si tú lo dices Pues le voy a dar Vale, Shadow ¿Vale? Por cierto Las palabras de conjuro Te las puedes inventar Bueno, da igual Dílas tú y yo te sigo Vale Raskinakuto Raskinakuto Sonic Sonic ¿Qué ha pasado? Soy un monstruo Como tú Soy un monstruo ¿Verdad? Soy un monstruo No ¿Quién soy? ¡Oh! ¡Soy clásico! ¡Oh! ¡Dios mío! Espera Si soy clásico Tengo que cantar música clásica Shadow ¿Qué vas a hacer, Shadow? Shadow Cuidado ¡Puede ser peligroso! ¡Ay, Dios mío! Shadow Shadow ¿Por qué a mí me convierte En Sonics Y en versiones de Sonic Muy guays Y a ti te convierte En bichos tan raros? ¿Pero qué pasao? ¿Eh? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? No pasa nada, Shadow Seguiremos siendo amigos ¿Vale? No, pero ¡No! ¡No lo hagas! ¡Shadow! ¡No! ¡Shadow! Escúchame Mírame a los ojos Antes de hacerlo Tonto Para abajo, venga Para abajo Que eres tonto Ahí está Oh, Dios mío El pobre Shadow Se ha convertido En unos monstruos Tan extraños Shadows Extraños Pero yo soy Sonic Clásico Así que voy a hacer Cosas clásicas No sé que las cosas Son clásicas Así que Voy a ir a casa Porque no sé Qué hacer con mi vida Porque mi vida Es así o triste Sonic Clásico en acción Que alguien necesita Desintascar tus canalones Llama a Sonic Clásico ¿Qué está? ¿Shadow? Es que no me muero Con la transformación Ah Bueno, pues nada Sí ¿Intentamos regresar De tu forma natural, Shadow? Venga, va Vale Repite conmigo las palabras ¿Vale? Vale Espérate, espérate Repite Shadow 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 ¿Lo sientes? ¿Lo sientes el poder? Sí Lo siento ¿Lo sientes? Shadow Feel the power Shadow ¿Ya? Shadow Eres una versión barata de mí Shadow ¿Eh? ¡COPIOTA! 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 ¡ME QUIERES ROBAR EL PROTAGONISMO DE LA SERIE! A ver El mueble con espijos ¡Oh! ¡Menú copiota, are you! ¡You are copiota, Shadow! ¡No, no quiero ser Sonic Sonic es un barato ¡Venga, vamos a intentarlo una última vez A ver si vuelves a ser tú! ¡Oh, Dios mío! Espera, ¿cómo que soy un barato? ¿Eh? ¡Da igual! ¡Mario Kuzna! Espera, que no estoy viendo el reloj Ahí ¡Mario Kuzna! ¡Mario Kuzna! ¡Shadow, compad! ¡Shadow, compad! ¡AFIOKA! 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 ¡Dale, Shadow! ¡Dale, dale, dale! ¡Al fin, Shadow! ¡Has vuelto a ser tú! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Espera, déjame ver una cosa, Shadow ¿Qué? Bueno, sigues teniendo detrás No pasa nada ¿Eh? ¡Da igual, Shadow! ¿Por qué? Te hemos recuperado Todo está en orden Ahora podemos ir a dormir Como siempre Yo me quedaré siendo Sonic clásico Porque así Puedo cantar música clásica Hasta más Sí Buenas noches ¿Eh? ¿Ya que tengo pechos? Vamos a colocar la ropa bien Vamos ¡Ay, Shadow! Buenas noches Que esto se pone, Trudiosado Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches